Bienvenidos a este nuevo video, les voy a decir algo que ustedes ya saben, el 14 de febrero de 2020 finalizó el soporte de Windows 7 y por lo tanto trajo la muerte a este sistema que todavía es querido por muchos, pero las esperanzas de este grupo fueron avivadas hace muy poco cuando la FSF iniciales en inglés de Free Software Foundation ¡Que mal inglés! Comenzó una campaña de recolección de firmas para que Microsoft hiciese lo correcto, lo cual es de acuerdo con esta fundación liberar el sistema operativo como software libre según ellos no tienen nada que perder. Y hoy les vengo a decir que no, eso no va a pasar ya que no tiene el mas mínimo sentido, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi… Ah ¿y ahora que? ¿Quieren que lo explique? Ahhhh ¿Puede Windows 7 ser libre? Recuerda que estoy publicando el primer comentario en una foto de Instagram, así que si quieres aparecer apurate a comentar y si no logras ser el primero no te amargues, solo pídeme que te salude en una historia y si veo el comentario con mucho gusto lo haré, el enlace a mi Instagram esta en la descripción. Comencemos. Esto ha pasado antes, si no sabían esto quizás les sorprenda, Microsoft liberó uno de sus sistemas operativos como código abierto. Estoy hablando de MS2 cuyo código fuente está disponible para cualquiera desde el 25 de marzo del 2014, eso hace que muchos piensen, si lo hizo antes podría volverlo a hacer ¿no? Claro que si guapi. Hay que tomar la información con mucho cuidado, primero liberó solo las versiones 1.1 y 2.0 sacadas al público inicialmente en 1982 y 1983 respectivamente, osea liberó los códigos luego de 32 y 33 años, si vamos a usar MS2 como ejemplo entonces esperanzas hay de que liberen Windows 7 en el año 2052, así que esperen sentaditos. El bug de los 40 años, les voy a hablar de un error que ha estado presente en los sistemas operativos de Microsoft por alrededor de 40 años, conocer este error es importante ya que entenderemos una de las razones por las cuales Microsoft no va a liberar Windows 7, si intentas crear un archivo de texto desde el blog de notas con el nombre AUX, Windows te dirá No señor, no señor, no señor O si intentas llamarlo LPT1 No Porque Windows no nos deja poner estos nombres, antes de responder te aclaro que es algo que puedes probar en Windows 95, Windows XP, Windows 7 o incluso el actual Windows 10, y que conste no estoy nombrando todos los Windows ya que literalmente en todos pasará lo mismo, uno de los primeros sistemas operativos fue CPM y ahí todo era un archivo, si tu querías imprimir un documento de texto tenías que copiarlo al archivo con el nombre del puerto de esa impresora, por lo tanto esos nombres estaban reservados y Microsoft para conservar la compatibilidad en las versiones sucesivas aplicó la misma regla a pesar de que los sistemas posteriores funcionaban de forma algo diferente, esto lo vamos a ampliar mas adelante pero es solo un ejemplo de que Windows 7 y Windows 10 comparten mucho código, ya que como dije esto pasa también en Windows 10, por lo tanto si libera el código de Windows 7 estaría liberando inadvertidamente también parte de Windows 10. El código compartido. Aquí estamos ampliando y resumiendo lo que acabamos de ver con el ejemplo del bug de los 40 años, Windows 7 y Windows 10 comparten mucho mas código del que somos conscientes, cada vez que Windows 10 tiene un error en sus actualizaciones es precisamente por todo ese código compartido, nuevas características muchas veces colisionan con cosas anteriores, liberar el código de Windows 7 liberaría automáticamente buena parte del código de Windows 10, cosa que a la empresa no le conviene ya que es su versión actual y vigente, haría posible que fuera mucho mas fácil piratearlo y esto solo citando un ejemplo. Creando su propia competencia, si Microsoft liberara el código de Windows 7 el equipo de Reactos inmediatamente diría, ya que llevan años haciendo la ingeniería inversa a Windows, se la pondrían en bandeja de plata como decimos en Venezuela, otras empresas podrían crear sus propias versiones de Windows compatibles con su software y recuerden que la vida de un sistema operativo son las aplicaciones, así que compartir esta compatibilidad sería fatal para Microsoft. ¿Para qué pagar por una licencia de Windows si podemos descargarnos un clon gratuito y compatible con todos los programas y controladores? Los propios fabricantes podrían sacar sus propias versiones y así dejar de pagar licencias a Microsoft, por lo tanto los de Redmond estarían creando su propia competencia. El soporte extendido Windows 7 no está del todo muerto, al contrario es una oportunidad para que Microsoft le saque un dinero extra, las empresas e instituciones que quieran seguir recibiendo actualizaciones de Windows 7 deberán pagarle a los de Redmond, se estima por ejemplo que el gobierno de Alemania desembolsillará alrededor de 800 mil dólares. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mein Führer? Steiner... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Si lo llegasen a liberar cualquier grupo de programadores pudiera hacer el trabajo de Microsoft. Antes de pasar al primer puesto, que por cierto muchos lo van a considerar bastante polémico, te comparto un breve mensaje del patrocinador que estoy seguro te va a encantar, todavía usas Windows 7 ¿Te preocupa el final de soporte? Bueno, BC Future te da la solución, en su sitio web puedes comprar programas 100% originales, Windows 10, Office y por supuesto antivirus, tienes una oferta especial en el antivirus McAfee, solo te costará 16 dólares un regalo ya que si lo compras en el sitio oficial te sale mas del doble, y eso no es todo con la compra de McAfee obtendrás una licencia de Windows 10 Pro totalmente gratis, sumamente útil para los que todavía usan Windows 7 y en el caso de que tu computadora no funcione bien con Windows 10 el antivirus McAfee te permitirá darle una vida extra mientras todavía haya software disponible, en mi canal secundario Geotest publiqué una prueba del sitio web en donde realizo una compra y te muestro como activarlo en una máquina virtual de Windows 7, la idea es que si usas todavía ese sistema operativo sepas como mantenerte protegido mientras te puedes cambiar a una nueva versión, te dejo el enlace al video y al sitio web junto con un código de descuento del 8% para accesorios de juegos en la descripción, continuemos y llegamos al primer puesto, si eres fan de la FSF seguramente me vas a odiar. La hipocresía de la FSF En los primeros años de Windows 7 lanzaron este sitio web que te muestro en pantalla, titulado los pecados de Windows 7, esto como una campaña en contra del sistema operativo y del software propietario, ahí ellos listan 7 pecados de los que según ellos Windows 7 es culpable y ahora vienen con el cuento de que quieren liberarlo. La misma FSF sabe que esto no va a pasar, es un intento de crear alguna campaña viral solo para hacerse publicidad por lo que la primera razón por la que Windows 7 no será libre es que la recolecta de firmas no fue creada con ese propósito. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Piensas que Windows 7 debería ser libre? ¿Qué opinas del acercamiento de Microsoft hacia el código abierto? Y ¿Cuando crees que Microsoft liberaría realmente Windows 7? Participa El que no comente es porque cree que Reactos es una distribución Linux Microsoft tiene un proyecto que quizás si haga que Windows 10 se diferencie bastante de Windows 7 a nivel de código y puedes conocerlo en este video que te dejo en pantalla, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos hasta dos días antes apóyame en Patreon, los enlaces a mi Instagram y Twitter están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.